¡Hola, papi! ¿Qué te dijeron en la entrega de notas? Pues me felicitaron porque has mejorado mucho, sobre todo en matemáticas. Me tienes que contar cómo lo hiciste, porque no te vi clavado estudiando álgebra. Es que utilicé unas herramientas en la red que me ayudaron a entender mejor algunos temas que se me dificultaban. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo es? Pues, como el profesor se dio cuenta que a algunos se nos dificultaba comprender y que podíamos perder la materia, nos recomendó unas páginas en internet para reforzar los temas de este bimestre. A ver, muéstrame. Mira, este es el portal que estuve consultando. En esta parte puedo leer el contenido, luego hacer un ejercicio y comprobar inmediatamente si la respuesta es correcta. Así, no tengo que esperar hasta el examen para saber si entendí bien. Pero eso no es todo. Hay muchas páginas y portales en internet para aprender matemáticas de una manera diferente. Otra opción es el canal en YouTube de Khan Academy. Es como tener al profesor en casa y puedo repetir la lección cuantas veces quiera. ¡Qué maravilla! Si yo hubiera tenido esas ventajas en mi época. Pero nunca es tarde. De esta forma puedes aprender las matemáticas a tu ritmo. Si quieres, podemos hacerlo juntos. Mira, esta página me salvó la vida con el álgebra. Y lo bueno es que cubre todos los temas que se ven en bachillerato. Entremos a ese que dice dinero a ver de qué se trata. Mira, hay temas muy útiles. Este me interesa mucho. Pues entonces, a estudiar se dijo. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.